A continuación, Psicología Ahora Clasificación A Apto para todo público Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Apto para todo público Y como ustedes saben, la intención del programa es informarles, apoyarles y darles información para que sea más fácil responder estas preguntas coyunturales, de las relaciones, de los seres humanos y también que ustedes sepan cuáles son los profesionales que están en este momento haciendo terapias o guiando en estos temas de la salud mental. Les recuerdo que el programa pasa los días martes a las 10 y media y el reprise es el día sábado a las 12 y media para que nos vean con su familia y amigos. Y también les invito a que nos vean en YouTube poniendo Telesuceso Psicología Ahora y van a ver muchísimos de los programas que hemos tenido a lo largo de los años. El programa ya lleva 10 años al aire, pero bueno, estos, los programas en YouTube debe ser desde hace unos 4 años más o menos, pero pueden explorar y van a encontrar temas súper interesantes sobre pareja. Hemos hablado, por ejemplo, últimamente de la pareja en la pandemia, cómo se relaciona, temas de adicciones, trastornos de ansiedad. Bueno, hemos hablado de muchos temas, así que les invito a que nos vean. Hoy día estamos con María José Terán. Ella es una invitada especial, ella es experta en educación, estudió en la Universidad de San Francisco y sacó un máster de liderazgo de educación y tecnología en la Universidad de Sevilla. Y vamos a hablar sobre el tema del manejo de la tecnología en esta época de pandemia en relación a los niños. Ella coordina el área de tecnología y educación en un colegio importante de la ciudad de Quito, así que nos va a guiar un poquito sobre el tema y sobre todo hoy específicamente vamos a hablar del manejo de los videojuegos, cuáles son los pros y los contras, qué hacer en el caso de que hubieran adicciones. María José, qué gusto que estés aquí. Muchas gracias, Adriana, y gracias por este espacio. Realmente para mí es un placer poder compartir mi experiencia sobre este tema y más ahora en el tema de ciudadanía digital y el manejo de la tecnología en la casa por el tema de la pandemia y cómo los niños y los adolescentes se han visto más expuestos y por lo tanto más expuestos también a los riesgos y al mal uso de la tecnología en la casa. Y creo que es importante aprender a manejar el tema para que podamos usar la tecnología a nuestro favor y se vuelva un momento de compartir, de conectarse en familia, más que una preocupación o una frustración o algo que cause algún problema a largo plazo. Justo estábamos hablando tras cámaras que hay este cuestionamiento actual de qué va a pasar con los niños que en la actualidad de chiquitos están teniendo clases desde la computadora todos los días, cómo eso puede influir en el desarrollo del cerebro, ¿no es cierto? Cómo modifica también este constante contacto con la tecnología a largo plazo. No sé qué opinas tú. Sí, hay estudios que dicen que los niños de ahora, por ejemplo, ya no van a leer de arriba hacia abajo, sino que van a leer de otra manera. O sea, su campo visual cambia también por cómo están expuestos a la pantalla, a la luz, cómo tienen que leer, cómo tienen que escribir. Entonces, incluso se habla de vamos a tener que escribir en un futuro. Hay mucha gente que habla sobre ya todo va a ser por voz y nos vamos a comunicar por notas de voz o por herramientas que te permitan a ti decir lo que quieres que se plasme en una hoja. Entonces, ya no vas a tener la necesidad de escribir. Son cosas que sí se han planteado en el tema de la educación y que son importantes tomarlas en cuenta para también poder moldear cómo estás creando currículums, cómo estás creando tu metodología también de aprendizaje. Cómo mantener un equilibrio. Creo que ese es un cuestionamiento este rato para los educadores, porque está este tema de la importancia del contacto social, ¿no es cierto? De la presencia, especialmente los niños chiquitos. Pero a la final, ¿qué haríamos en este momento sin la tecnología? O sea, es una herramienta que a la final nos ha beneficiado muchísimo en la coyuntura, tanto a pequeños como adultos, porque nos mantiene de alguna forma comunicados y nos permite seguir aprendiendo, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, el tema del acceso a la tecnología definitivamente es algo que nos ha ayudado a poder seguir trabajando, estudiando, conectándonos. Y ya sobre los videojuegos, en sí los videojuegos están en el mundo desde hace 50 años y son realmente súper motivadores, a la gente le encanta, hay niños, hay adultos, hay jóvenes que se enganchan con los videojuegos, pero porque también tienen un sistema de recompensa en el cerebro. Entonces, cuando jugamos es verdad que tenemos este sistema de recompensas y sí se ha identificado como un diagnóstico de adicciones en algunos casos, siendo súper menor la estadística, siendo súper chiquita. O sea, una persona de cada millón de personas tiene un problema de adicción a los videojuegos en sí. Entonces, más que preocuparse por un tema de va a ser adicto o se va a tener algún problema a largo plazo con los videojuegos, tenemos que ver cuáles son las conductas que tienen los niños al jugar, antes de jugar y después de jugar. Y si es que este equilibrio se está viendo afectado, ese equilibrio del que tú estás hablando sobre cuál es el equilibrio entre tener acceso para aprender, conectarse, jugar y compartir versus ya está causando algún impacto negativo en su conducta con su familia, con sus amigos, a la hora de comer, a la hora de dormir. Entonces, siempre y cuando no hay interferencia con estas actividades diarias y familiares que nos ayudan a mantenernos en equilibrio, no debería haber una preocupación. Ahora, tengo una pregunta y es, muchos de los juegos que se presentan en las consolas tienen que ver con competencia, muchas veces peleas, ¿no es cierto? Ahora justo que salió la película Mortal Kombat, hablaba con una amiga del juego y cómo en el juego, claro, tú quieres ganar y las peleas, ¿cómo puede eso influir en la producción de cortisol, por ejemplo? Un chico que está horas de horas en la pantalla peleando y después sale a relacionarse con sus amigos o su familia, ¿cómo eso puede influir en su comportamiento y en las relaciones sociales que tiene, no? Totalmente, y eso también puede estar relacionado y hay que tomarlo en cuenta porque si hay un temperamento un poco más fuerte o una personalidad que vaya hacia esos rasgos, se va a potencializar con el uso del videojuego. Entonces, hay que estar pendientes. Uno de los consejos importantes que se da a los padres de familia es que si uno ve estas conductas, como que se vuelve más agresivo o pelea porque no quiere jugar o después solo quiere jugar a peleas, entonces sí es importante tener el consejo de un terapeuta que pueda ver lo que está pasando y poder evaluar realmente si es que es el juego adecuado o no, o si es que necesita otro tipo de actividades. ¿Qué juegos serían positivos para los niños? Hay algunos juegos, independientemente del tipo de juego, tiene que ser el juego que se adapte a la dinámica familiar que se tenga primero, a los valores de la familia y también al niño. Entonces, hay este juego súper famoso que se llama Fortnite, que todos los niños están jugando, niños, niñas, es más común en niños, siempre en general los videojuegos, pero es un juego que no tiene mayor problema en cuanto a violencia, agresividad o contenido inapropiado, sino que es más peligroso en el sentido que tiene un chat abierto, entonces cualquier persona puede entrar y comunicarse y puede haber cyberbullying, pero es un juego que en sí sí ayuda a desarrollar muchas destrezas, puede ayudar a desarrollar destrezas visuales, de socialización, de espacialidad, de creatividad, de resolución de problemas. Entonces, también muchas veces queremos como estigmatizar a los videojuegos, de decir son pésimos y solo traen emociones negativas o conductas negativas, pero también hay estudios que dicen que también ayudan a desarrollar destrezas cognitivas importantes. Entonces, por ejemplo, se ve que en este tipo de juegos en los que los niños tienen que construir cosas o resolver problemas o resolver misterios y trabajar colaborativamente, sí tienen una mayor capacidad visual que otros niños, entonces pueden ver cosas que otros niños no las ven o tienen una mayor capacidad de resolución de problemas, de creatividad, porque en el juego están inmersos en una actividad en la que no importa si se equivocan. Entonces, este como atajo de resolver problemas mediante un juego, sí les ayuda un montón a poder seguir aprendiendo sin esa presión de qué pasa si me equivoco, me ponen mala nota y desarrollan destrezas importantes que luego sí se transfieren al área educativa. En el área educativa, ¿qué juegos ustedes han visto que son positivos con los niños? ¿Utilizan algún juego? Porque, por ejemplo, con mi hija, el profesor de música, hoy día justo nos envió unos links en donde tenían que aplastar las teclas del piano, unas baterías, ¿no es cierto? Entonces aprendían virtualmente a través de estos jueguitos, ¿no? No sé, ¿tú qué has visto que puede funcionar también para el aprendizaje dentro de estos juegos? Sí, en el aprendizaje en sí la gamificación es una metodología increíble, es una estrategia súper buena para no sólo motivar hacia el aprendizaje, sino también sí hay elementos en los juegos que sí motivan a una persona a seguir aprendiendo, como son, por ejemplo, el que uno se sienta empoderado hacia el aprendizaje. Entonces, yo soy el que juega el juego, yo soy el que tengo que llegar a objetivos, el tener diferentes insignias, el poder también tener esa retroalimentación inmediata. El tema de la retroalimentación y el aprendizaje es súper importante, porque una persona antes, hace años teníamos que esperar hasta que el profesor te dé la calificación y te entregue la nota y por ahí ni siquiera te decía por qué te equivocaste. En un juego es inmediato, tú sabes si lograste el objetivo, si no lograste y qué tienes que hacer. Y eso me lleva a la siguiente estrategia que se puede manejar en la casa, que si ustedes quieren saber, por ejemplo, cómo conectarse con su hijo o su hija que está jugando y no se comunica mucho, una de las mejores preguntas que se puede hacer es ¿qué destrezas tienes que tú desarrollar para ganar el juego? Entonces, llevamos el enfoque hacia sólo la diversión o sólo jugar porque es chévere o porque todos los amigos juegan a... ¿Qué son esas destrezas? ¿Qué tienes que hacer para que seas lo suficientemente bueno en el juego? Entonces, tienes que saber, no sé, correr rápido, ver todas las claves, seguir las pistas, poder leer, poder escribir algún código. Entonces, sí les llevamos esta reflexión a que hay algo más allá, aparte de la diversión, aparte de los amigos. Hay destrezas que sí se desarrollan. Entonces, lo mismo pasa en el aprendizaje. Siempre que sea divertido, sí es un elemento importante, pero hay cosas más allá que son justamente... Y el énfasis es en la resolución de problemas y en la creatividad. Ajá, qué lindo. Ahora, ¿qué hacer cuando los niños que están en casa están pegados al videojuego? O sea, ya empiezas a ver que hay un enganche en eso, que ya no quieren hacer otras cosas, que quieren quedarse horas ahí, que el rato que les dices que se desconecten se enojan. ¿Cómo manejar eso? Ahí el tema, y es algo que pasa muy a menudo, sobre todo ahora en la pandemia, porque los niños socializan y se conectan con los demás por medio de los juegos. Más los niños que las niñas, pero sí es una herramienta de socialización, porque no pueden salir, entonces se conectan al juego y todos están jugando. Entonces, el tema ahí es no culparle al videojuego, porque el videojuego es solo una herramienta, ha existido por muchos años, sino que el tiempo y las conductas y cómo se están manejando los videojuegos para ese niño es un síntoma de que hay algo más. Entonces, es un síntoma de que tal vez necesita más atención o que se esté escapando de su realidad o de algún problema mientras está jugando. También puede ser algo relacionado a su dinámica familiar. Entonces, habría que ver más a profundidad qué es lo que está pasando con esa dinámica y por qué ese niño está escogiendo jugar tanto tiempo, porque no es, digamos, no es lo normal ni lo recomendable tampoco el estar jugando demasiado tiempo en videojuegos. Pero ya el tiempo se vuelve un poco subjetivo, ¿no es cierto? Porque si un niño está jugando por cuatro horas del mismo juego en la mañana porque no tuvo deberes, tal vez no sea lo mejor, tal vez sea lo mejor hacer otras actividades. Entonces, siempre que me preguntan cuánto tiempo exactamente, cuánto le debería dejar jugar, siempre les hago la reflexión de tal vez no es el tiempo lo más importante, sino qué están jugando, para qué están jugando, qué objetivos estás logrando. Si es que están jugando juntos un juego en familia, tal vez pueden jugar un poquito más de tiempo. Entonces, es más importante enfocarse en los factores de fondo que en sí el tiempo. Porque puede ser que por jugar media hora están jugando un juego que no les hace nada bien, que tiene un impacto negativo en su conducta, en su bienestar emocional. Entonces, tal vez sea recomendable que no juegue para nada. Versus puede ser recomendable que si van a jugar en la casa de algún amigo, alguna amiga o en familia, pueden jugar tres horas seguidas sin problema. Ahora, como tú sabes también, la recompensa de ganar ciertos juegos dispara los neurotransmisores de dopamina, de endorfinas. Entonces, sí puede generar como un gusto especial por esto. ¿Qué pasa cuando los niños empiezan a jugar todos los días? Y claro, en esta época en donde todo el mundo está conectado a la tecnología y los papás tienen que trabajar desde casa, puede ser una herramienta para los papás, como que la consola es la niñera, ¿no es cierto? Entonces, dijo, anda, juega nomás todos los días, no me importa. Pero sin darse cuenta que tal vez ya empieza a haber una adicción, porque todos los días el chico, el niño está jugando bastantes horas, ¿no es cierto? Y no le interesa otro tipo de dinámicas más en la vida real, ¿no? Sí, y aquí esto que tú dices de la tecnología se vuelve niñera. A veces no es en sí solo el videojuego, sino en general la tablet, el celular, YouTube, cualquier herramienta. ¿Por qué? Porque los niños están ocupados, están viendo algo y no me están molestando. Entonces, lo más importante ahí es enfocarse en cuál es el propósito. Entonces, como padres de familia, el pensar cuál es el propósito al yo dejar que juegue este juego. Y por qué lo está haciendo y qué destrezas va a desarrollar y cómo le está ayudando o no. Algo que es crucial en ese momento es establecer horarios. Establecer horarios de uso de la tecnología en general en la casa. Entonces, no solo enfocarse en que tú solo puedes jugar una hora de videojuegos al día, sino en general cómo vamos a manejar la tecnología en la casa. Vamos a dejar los celulares para comer, vamos a ver una película cada semana, para poder también hacer compromisos de acuerdos con los niños y sobre todo con los adolescentes que no sientan que es un tema del videojuego, sino en general un manejo saludable de la tecnología en la casa. Y cuando vemos que se usa la tecnología para educar o para reforzar conductas positivas o conductas negativas, vemos que puede haber efectos a corto plazo en si el niño va a dejar de jugar y va a hacer los deberes, pero a largo plazo no tiene mucho impacto porque no entiende la razón detrás de establecer horarios, el sentirse empoderado a tener un balance, un equilibrio entre sus actividades diarias o sus actividades con sus amigos, con su familia, de deporte versus una pantalla. Entonces, cuando solo les quitamos o les damos, es simplemente lo que tú dices, es utilizarlo como niñera, como refuerzo positivo o negativo que no causa un impacto a largo plazo. Y eso también tiene un impacto en la ciudadanía digital, porque si tomamos un niño que tiene 7 años y está jugando un videojuego todo el día o está en YouTube todo el día, cuando tenga 15 va a ser mucho más complicado romper ese hábito que si es que se lo hace desde los niños más chiquitos. Entonces, a los papás que tienen hijos bebés de 2, 3, hasta 5, 6 años, que tengan mucho cuidado también con cómo manejan la tecnología, porque eso va a empezar a formar los hábitos digitales de ese niño que luego va a ser un adolescente, y luego va a tener su celular o va a tener acceso a más videojuegos. Entonces, los hábitos digitales deberían empezar a desarrollarse como todos los demás, desde los más chiquitos para prevenir cualquier tema de adicción. Claro, pero ¿hasta qué punto se está manejando esto? En el sentido de que creo que falta un poco de información, porque en la coyuntura, que ha sido compleja, muchas veces la empleada no podía ir, la niñera no podía ir, no hay cómo mandarles al colegio. Entonces, yo he visto en el entorno social, toma, ve YouTube, ¿no es cierto?, al guagua de 2 años y ya, se queda ahí, y uff, qué alivio, entre comillas, no está molestando, y no hay tanta información de cómo regular eso. Por ejemplo, si los mismos papás, ahora en esta época que está tan de moda Netflix, se ponen a ver series horas de horas de horas, y entonces no se regula la tecnología y se ha normalizado como parte de nuestra vida, ¿cómo puedo afectar eso, no? Sí, también lo que tú dices es muy cierto, porque los padres de familia no son ciudadanos digitales tampoco, entonces tiene que haber más información y programas de formación en ciudadanía digital para padres de familia, para que como padres de familia puedan tomar esta información, adaptarla a su dinámica familiar y luego estar más conscientes, porque yo creo que falta mucha conciencia sobre el uso de la tecnología. Entonces, está mal si el niño juega videojuegos, pero está bien si yo me paso en Facebook todo el día, o poniendo fotos todo el día, o en YouTube todo el día. Entonces, creo que es importante que haya más campañas de ciudadanía digital para padres, para profesores, para niños. ¿Qué se dirían esas campañas a los padres? Hay diferentes elementos de la ciudadanía digital, entonces se habla mucho del acceso, de la responsabilidad, de la seguridad, de justamente cómo establecer límites, cómo establecer horarios, cómo tener un contrato de uso de la tecnología en la casa, qué significa tener hábitos digitales positivos, porque ese concepto también está un poco, no solo subjetivo, sino también se confunde mucho. Entonces, un hábito digital para ti puede ser no usar celular, y uno para mí puede ser que yo le dejo jugar videojuegos. Entonces, el desarrollar un lenguaje común, o sea, qué significa ser un buen ciudadano digital, qué significa tener hábitos digitales saludables, y también entender que los niños, no porque hayan nacido en una época digital, significa que sepan cómo manejar la tecnología bien. No saben, saben cómo manejar la tecnología en sí, pero no saben cómo ser responsables, cómo cuidarse, cómo mantenerse seguros. Entonces, es súper importante hacer un trabajo en común, en común con los padres, los profesores, los niños, para poder desarrollar esta ciudadanía digital. Claro, claro. ¿Y qué hacer cuando ya los adolescentes, y esto es muy común, pasan pegados al teléfono, sea que están con jueguitos, o están en el WhatsApp, o están en el Facebook, o están en TikTok, y empieza a ser como un estilo de vida más virtual que real, ¿no? Ya no hay tanta comunicación en casa, el chico siempre está en el teléfono. ¿Cómo regular esto? ¿Cómo, si es que el padre decide que dentro de sus hábitos saludables, ¿no es cierto?, del manejo digital, está que no le parece correcto que el chico esté todo el tiempo en el celular, porque ha perdido el contacto con la familia, en relaciones sociales reales. ¿Cómo hacer para que este chico reduzca el uso de la tecnología? El tema, como hablábamos antes, viene muchísimo desde la prevención. Entonces, si uno empieza con hábitos digitales desde chiquitos, vamos a tener muchos más logros y un impacto más positivo. Pero digamos que ya en la adolescencia, en donde están súper vulnerables, en donde necesitan atención, y sobre todo ahora en la pandemia, el tema es tener una conversación sobre de qué lado de la tecnología estamos. ¿Estamos del lado de las personas que crean tecnología o del lado de las personas que consumen tecnología? Entonces, esta conversación con los adolescentes es súper interesante, porque ellos tampoco tienen esta conciencia. Estos ellos, TikTok, Instagram, Snapchat, han vuelto parte de su vida y refuerzan muchísimo de sus creencias sobre ellos mismos, sobre los demás, sobre la sociedad, sobre cómo funciona. Y cuando uno tiene esta conversación sobre tú, ¿consumes tecnología y te dedicas solo a ver lo que está pasando o realmente estás del lado de los que crean tecnología? Entonces, ahí, volviendo un poco a los videojuegos, sí quisiera hacer una reflexión sobre, tal vez los videojuegos no son tan malos en comparación con estas otras redes sociales o estas herramientas, porque cuando juegas videojuegos, por lo menos estás del lado un poco más desde la creación de tecnología, ¿no es cierto? Estás resolviendo problemas, estás pensando, estás comunicándote, estás tratando de descubrir cosas, estás leyendo, estás escribiendo en muchos casos, versus el estar consumiendo tecnología que solo, y sobre todo en la adolescencia, cuando los chicos están tratando de descubrir su identidad, el estar solo en redes sociales, el estar viendo qué hace la amiga o qué hace el amigo, qué se puso y comparándolo con su realidad, sí puede causar un tipo de como realidad distorsionada que les pueda afectar en su autoestima, en la percepción sobre ellos mismos, en su seguridad. Entonces, lo que se puede hacer es justamente motivar a los chicos a que hagan cosas más importantes con la tecnología. Entonces, si ustedes ven que eso está pasando, meterles a un curso de diseño web, o meterles a un curso de programación, o meterles a un curso sobre diseño digital, para que vean el otro lado, vean el otro lado de las personas que están detrás de todas estas compañías, que están creando estas herramientas, y ellos se puedan enterar un poco más cómo funciona, cómo funcionan los algoritmos, cómo funciona la inteligencia artificial, detrás de que ellos ponen cada like, o cuánto tiempo ven un video, o cuánto tiempo están viendo algún video de TikTok, o tomándose la foto. Hay un algoritmo detrás que está evaluando todo lo que están haciendo para convertirlos en un producto. Entonces, sí, más que nada, la conversación con los adolescentes es lo que más funciona para que ellos puedan entender el razonamiento detrás de el decir, vamos a hacer otra cosa, o hagamos otra actividad, o métete a este curso, o aprende algo nuevo. O sea, lo que te entiendo es que tal vez proponer que ese tiempo que se invierte en temas digitales, tecnológicos, que puede ser a veces una pérdida de tiempo en el sentido de que solo es ver las redes sociales, proponer que lo utilicen para algo más constructivo, como un curso, también puede ser, ¿no es cierto?, a través del internet, que ahora se está haciendo mucho, o algún curso de programación, que termine dando algún beneficio y no solo estar viendo redes sociales sin nada más, sin una inversión de construcción de la persona, ¿no? Sí, y eso, ahora hay un montón de cursos que están disponibles para chicos de 13 años en adelante, en donde pueden aprender diferentes herramientas diferentes herramientas de diseño web, de programación, de diseño de aplicaciones, de manejo de redes sociales, cosas que les va a servir en su etapa adolescente también, para crear más conciencia y entender qué es lo que está pasando, pero les va a servir en el futuro mucho más que su consumismo de tecnología. Me parece súper interesante y propositivo también, porque claro, el decirles a los chicos, bueno, deja el teléfono y vea a los papás que están en el teléfono y no hay otras propuestas, justamente por el tema del encierro, claro, también vendría el lado de que los papás propongan ideas de conexión familiar que no esté en relación a la tecnología, ¿no? No sé, juegos de mesa, se me ocurre a mí sentarse a conversar, leer libros, contar historias, ¿no? Hacer deporte juntos, pero mientras tampoco hay una propuesta, es un poco complicado, justamente por la época, me parece a mí, ¿no? Sí, y eso que tú dices es muy cierto, el tema de convertirnos en modelos de ciudadanía digital, es tal vez el factor o uno de los factores más importantes, porque dentro ahora, sobre todo que no hay colegios, no estamos saliendo mucho de la casa, los modelos son los padres de familia, entonces, si es que tú quieres que tu hijo sea más activo, entonces, bueno, vamos a hacer deporte, vamos a caminar, vamos a hacer otra actividad fuera de la casa para motivar este otro tipo de conductas y modelar que sí hay otras actividades fuera del uso de la tecnología. Bueno, María José, es súper interesante la información, te agradezco mucho, se nos ha acabado el tiempo, si tú quieres, podrías dejar algún tipo de contacto para que las personas tengan alguna reunión contigo o tal vez tu página, ¿no es cierto? Sí, 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 muchísimas gracias, y sí, pueden seguirme en mi blog de Instagram, que es Innovated, no sé si después te puedo dar cómo se escribe, pero ahí siempre estoy poniendo tips de ciudadanía digital, cosas que se pueden hacer en la casa, conversaciones que se pueden tener, pongo muchos recursos, tengo contratos de uso de la tecnología, un montón de recursos que les pueden servir a padres y educadores también, a informarse más sobre este tema, así que les invito a seguirme y también ahí podemos manejar temas de asesorías o consultas sobre este tema también. Muchísimas gracias, María José, espero que les haya gustado el programa del día de hoy, creo que es muy útil y muy actual además, nos vemos la próxima semana con más de Psicología Ahora, que tengan un buen día. ¡Suscríbete al canal!